Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash and Echo Show trayéndote otra reacción más Mi gente, en esta vuelta nos fuimos con J Balvin y María Becerra Señores, me parece que fue muy bonito el gesto de J Balvin al invitar a María Becerra a unos Grammys Que eso no todo el mundo pisa la alfombra de los Grammys, así que ya tú Chávez Recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Vamos a analizar que tal cantaron los dos, porque me dicen que fue en vivo Wow, se escucha bajito Ok, aquí yo estoy viendo a J Balvin que le está metiendo duro y es en vivo Se escucha bien, bien, bien por ahora Ok, ahí se le fue un poquito el aire, pero eso no es nada, eso le pasa a todos los cantantes Ok, miren, para las personas que no saben, y esto no lo digo por mal, porque yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir Aquí noto que el micrófono de J Balvin tiene autotune Para las personas que no saben de música, sí señores, también en una presentación en vivo le pueden meter autotune Con unos aparatos que le ponen a eso para que tú no desafines en el escenario Pero se escucha él súper bien, el autotune que tiene es poquito, es bajito Mira cómo la gente aplaudió de una vez a María Becerra, parece que le gusta mucho el flow de ella A mí me encanta el flow de ella Ok, aquí se escucha un poquito más claro el autotune que en el micrófono de J Balvin Para la gente que está viendo esta reacción, parece que yo busqué y busqué presentación de los Grammy Que se viera bien y que tuviera un buen audio, pero no encontré Y esta parece que la grabaron bajitica, porque tengo aquí todo el volumen alto, pero no se escucha tan bien Yo voy a tener que subirlo en la edición Ok, el falseto que ella acaba de hacer aquí, que ella lo hace en la canción original Lo hizo súper bien, aquí se escucha a ella bien dura Señores, para la gente que no entiende la jerga, cuando yo me refiero a dura No es que ella está subiendo el volumen duro, sino dura con el flow, con la forma de ella cantar Bárbaro, señores, esa canción tiene un flow muy duro Me encantó como le está metiendo María Becerra y J Balvin Ok, aquí J Balvin se fue un poquito con la voz Pero sigo diciendo que eso a cualquier artista le puede pasar Ok, lo hizo bien, señores Varias cositas, como digo, pero se escucha excelente A pesar de, como repito, que tiene un poquititico bajito de autotune Pero siento que se escuchan súper bien Había muchas personas ayer diciendo que ellos no cantaron bien Y yo lo escucho súper bien Ok, aquí lo vemos juntito a los dos Qué chula presentación Me hubiese encantado de verdad que hubiese un video que se escuche súper nítido Y que la imagen se viera súper nítida, señores Ojalá que esto no dañe la reacción, pero como quiera está buena la presentación Ok, 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 ok Aquí hubo una pequeña, se confundieron de letra aquí Vamos a darle para atrás para que ustedes vean Ahí se confundieron Ok, le puede pasar a los artistas eso Que se confundan también en el escenario Ojo con esto, mi gente Estoy siendo súper objetivo Si veo que fallan, si veo que hacen cosas feísimas Cosas fuera de, que tú dices Diantre, qué feo cantaron aquí Lo digo Incluso, para la gente nueva Miren una reacción que yo hice de Anuel y Yailin Que se la voy a estar dejando por aquí Que yo dije que fue horrible la canción O sea, yo soy muy directo con eso Y si aquí María Becerra y J Balvin fallaran Que lo han hecho, pero poquito Yo con toda honestidad lo dijera Ok, aquí vemos a María Becerra Que deja como que un poquito de silencio en las canciones Pero eso es por el aire Porque es difícil mantener como que el aire Cantando, que tú digas la línea completa Pero también eso es normal, mi gente Bueno señores Siéndoles súper honestos Ellos fallaron en un par de cositas pequeñitas Pero súper pequeñas Pero para mí cantaron súper bien señores O sea, lo hicieron súper bien Cantar en los Grammys en vivo En cualquier lugar No es fácil La gente cree que cantar es fácil Los que no saben cantar Creen que es facilísimo Y les gusta criticar mucho Pero lo hicieron súper bien, mi gente De verdad que sí Bueno mi gente, si te gustó el video Suscríbete ahí abajo Si tú quieres video de María Becerra Cantando en vivo canciones de ella Déjamelo ahí abajo en los comentarios De J Balvin Y de otro artista Ya tú También te pido que te suscribas A mi canal Que voy a estar subiendo contenido O sea, a mi canal secundario Perdón Que se llama ChenecoTV Por favor te pido que vaya y lo apoye Te lo voy a dejar en la descripción del video Esto es The Cheneco Show